Qué mal partido de Colo-Colo, Dios mío, pero está, tiro contexto a ver si estoy bien o no, y tú me decís, mal planteado el partido por Almirón, bajo rendimiento individual y alianza muy discreta, entonces, dada para más porque si Colo-Colo ganaba ayer aseguraba el chancho, ¿para qué crees para cambiar y si jugaste tu mejor partido hace una semana? Porque el partido es diferente, ya, esa es la versión A del Villa, versión B, porque hay jugadores que no se atreven a sacar. Uf, porque eso, eso es, yo creo que va ya en una opinión personal. No, absolutamente, quiero jugar con tres porque alianza me va a jugar con dos, volado me va a dar profundidad, mientras Bimber se... juega con tres, ¿no? ¿Para qué pusiste tanto volante? Saca a Gil y pon un delantero profundo. Tú dices que en esa propuesta de, por ejemplo, de colocar a volado como lateral volante por derecha. Acomodó todo para no sacar a Gil, a vida no lo podí sacar. Y a Vicente Pizarro. Menos mal que no lo saca a vida. Y a Vicente Pizarro no lo podí sacar porque está haciendo de lo mejor. O sea, ahí... ¿Cómo será que Colo-Colo ayer, Esteban Pabez, que viene bien, y Alan Saldivia, que es el mejor de Colo-Colo? Fueron mal ayer. Fueron horrible. Fueron mal también. ¿Por qué da y vuelta a todo? ¿Por qué no se atreve a sacar a Gil? Es que yo... Mal. Lo que pasa, Peña, es que para mí, la evaluación tiene que ser en torneo internacional. ¿Por qué? Porque el torneo nacional es muy malo. Y jugaste contra Fluminense, contra el campeón de América, lo sometiste gran parte del partido. Oye, pero es que perdí igual. Sí, sí, está bien. Sí, pero con Fluminense jugaste bien. Con Fluminense jugó Zavala. Con Aguix jugó Zavala. No, está bien. Digo, vamos a evaluar con Fluminense. Ese es el rival más de mayores pergaminos con el que jugó. Y jugó bien de una manera. ¡Pum! Todo de vuelta. ¿Por qué hay jugales que no se atreve a sacar? Pero juegan diferente, Poscuque. ¿Y qué tiene que ver? Plantearle un partido a Alianza de Lima no es lo mismo que plantearle un partido... Está claro, a Fluminense, al campeón de América. Es que obvio, yo creo que no... A ver, se puede equivocar, sí, pero... No, no, es que se... No se atreve, no se atreve a sacar como si le tuviera miedo a los jugadores. Sí, fue un poquito pasada la declaración, la opinión. La opinión. No se atreve, no se atreve. O sea, o si quiere decirlo de otra manera, hay jugadores que legítimamente son... Zavala juega mal, lo saca el tiro. Son regalones de los entrenadores. Volado juega mal, lo saca el tiro. Sí, claro. No quiere ruido en el camarín. Ah, tú estás interpretando de que la decisión del técnico Almirón es básicamente por el peso específico de... Que tiene Gil. De Gil, o sea, yo no descarto, esas cosas pasan en el juego. Sí, y Palacio anda burrado también por eso mismo. Ya, bueno, bueno. Me hicieron cortar la cuestión también. Ya, está bien. Mucha cosa, creo yo. Yo creo que el tipo va y decide, él no va a decidir por regalones o por no, él va a tener que decidir lo que para él le parece que es mejor. Bueno, se está equivocando en la decisión Villa porque si no lo van a echar, ¿eh? Esa es otra cosa. ¿Lo van a echar? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa y él sabe las reglas, él sabe que esos son los córneres. Si usted me pregunta a mí, yo entreponer un jugador que en un partido cerrado de Copa Libertadores me puede poner un córner en la cabeza de alguno de mis cabeceadores o si me puede patear un tiro libre que la puede poner al ángulo, yo lo dejo en cancha porque es Copa Libertadores. Yo te la doy, pero hace rato que tampoco lo hace. Está bien, pero es que, bueno, está la posibilidad hasta que aparezca algo que lo crezca algo mucho, mucho mejor. Lo que pasa es que esa es la gracia de los planteles. Si quiere que jueguen todos para acomodar todo en lo que hizo ayer, así jugó Colo Colo. Un equipo sin velocidad no puede jugar Vicente Pizarro, Gil, Vidal, Palacio. ¿Quién profundiza? Ya, pero es que si la profundización se la da Vicente Pizarro, evidentemente, no con el poder. Desde atrás, sí, pero ¿y el resto? Damián Pizarro fue un náufrago. Bueno, pero no tiene profundidad Damián Pizarro. Sí, porque. Damián Pizarro tiene mucha profundidad. Pero para eso hay que habilitarlo, si va a ir jugando a dos por hora desde atrás. Bueno, perfecto, es que para eso tiene a Vicente Pizarro, que es el que le da dinámica al juego. Pero hay cuatro jugadores entre medio. Arturo Vidal con su desplazamiento también le da dinámica al juego. ¿Usted qué quiere? ¿Velocita quiere que traigamos al Flaco Vilo? No, yo habría jugado con Zavala. Y perdón, y no soy un enamorado de Zavala. De hecho, que fue uno de los jugadores más criticados con Fluminense por la falta de gol, digamos. Claro. Pero creo que él hizo un partido, digamos, correcto. Los dos últimos. Y ayer apareció en el pase además, el pase de Zavala para el gol de Vidal. Mira, si al final es cosa de mirar los rostros de los jugadores, creo que eso dice mucho. Los jugadores en cancha se dan cuenta que están jugando contra un rival discreto. Se dieron cuenta que fue una oportunidad desaprovechada.